961 Venga, explícame lo que haces, es 961, ¿no? Empezamos con las unidades, ¿cuántas son? Eh, eh, 961, ya la tienes la unidad, ¿no? Ah, sí, ahora sí Las decenas, venga 6, 10, 10, 10 20, vete diciendo 30 40 50 50 Y 60 Muy bien Ahora es ¿Cuáles eran las decenas? 9 9 961, ¿no era? ¿seguro? Pues venga, a ver 200 y ve 300, 400, 900 500 600 700 800 900 Lea el número, entonces, ¿cuál es? ¿900? 961 Muy bien Estoy... ¿No entiendes? Respuesta correcta Venga, seguimos, el siguiente Venga, a ver Haz clic para pasar a la adivinanza siguiente Escucha bien la indicación Debes indicar un nombre 46 Uy, 46 Tienes un poco Qué fácil Esas que son las unidades o las decenas Eh, decenas ¿Eh? No, mirad No, mirad Es mi nombre es 40 Debes indicar un nombre 5 100 46 5 46 Piensa un poco Yo creo que ha dicho 146 Vamos a hacer 146, ¿vale? Vale, 146 Ay Bien, vete diciendo 20 30 40 Bien, ya le ha dicho 100, ¿verdad? Sí 100 ¿Tú crees que ya estaría bien? ¿Es 146? Voy a compro Debes indicar un nombre 146 146, ¿no? Piensa un poco Sí, estoy seguro ¿Estás seguro, no? Muy bien Vale Respuesta correcta Perfecto Guay